La Paz un bofe, desde que vino de Valencia, en Valencia fue. La noticia se da hoy. Se da hoy la noticia porque no fue trágico porque si me quedaba me tenía lima de plaza. ¿Igual? Bien, igual le pongo huevo y salgo y ando. Tengo la pata he hecho un bofe. Mmm, me tira aceite la concha de mi hermana. Estamos comiendo un jamoncito, tomándonos una pequeña cerveza. Acá, frente a la catedral. Igual tomo cerveza, todo. No andaba con tacos, igual no andaba con tacos, andaba con una ojotita así, o sea que no fue el taco. Un cantero del orzo, mira como tengo la pata. Dios quiso que no me quebrara. Mientras tanto, me como un pan con tomate. Mmmmm. Bueno. Todo bien. Vistos. No, 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 no.